Muchos conocen Disney y a su compañía secundaria Pixar, y hemos visto a lo largo del tiempo que todas sus películas esconde algo extraño, y lo digo en todas las áreas, en esta vez veremos algo polémico de la película muy conocida por todos, intensamente. Sé que muchos estarán a favor de lo que verán ahora, y otros no, pero tienen toda la libertad de escoger un bando. Ahora te pondré la escena en donde sale este mensaje lésbico 3 veces, con zoom para que lo veas mejor en cada repetición. Como lo puedes ver, tus compañeras de la clase de Riley, se están besando afuera de la escuela, sabemos que es normal que a la edad de Riley, tengan atracción hacia cualquier sexo, sea hombre o mujer, pero lo polémico es que la película intensamente, es dirigida para un público de 12 años para abajo. Según sé, no hay ninguna película de Pixar, con restricción de edad, así que todas son dirigidas a niños, una etapa en donde todos aprendemos de lo que vemos. Claro, esto es muy difícil de notar a la primera vez, que aprecias la película, yo tuve que ver 5 veces la película para notarlo, pero estos mensajes llegan primero al subconsciente, sin saberlo, y por supuesto se ve mal para una película de Pixar. Esto es lo que se puede decir una broma para adultos, pero, ¿por qué está en una película de niños? En fin, dime lo que opinas de esto en la caja de comentarios. Regalame un like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!